Música Hola, bienvenidos a Cocinando con Eli. Hoy vamos a hacer un pozole rojo, para lo cual tengo aquí espinazo de cerdo. Vamos a hacer el cerdo, miren, está bien carnudo, bien bueno. También tiene una colita de lo que es el cerdo. Tenemos aquí dos kilos de espinazo. Lo vamos a hacer con puro espinazo de cerdo. Los ingredientes que vamos a ocupar van a ser maíz pozolero. Este ya lo venden así, está precocido. En una ocasión de esta ya lo vamos a hacer desde cero poniendo el maíz a cocinar. Pero en esta ocasión vamos a ocupar de bolsita. Para cocinar nuestro pozole necesitamos cuatro dientes de ajo, cuatro hojitas de laurel, orégano, este orégano es fresco para que tenga mejor sabor, una cebolla pequeña. Vamos a ocupar cuatro chiles guajillos. Y para que nos dé un picor extra en nuestro pozole vamos a ocupar chile de árbol. Estos chiles de árbol es como ustedes quieran el picor de su pozole. Es un pozole muy, muy sencillo. Para acompañar nuestro pozole vamos a acompañarlo para servir con rábanos. Ahorita los vamos a picar. Rábanos, lechuga, más cebolla, chile piquín, ya molido. Miren, esto les va a dar un sabor. Y también para acompañar orégano seco, mexicano seco, movidito en nuestro pozole y unos totopitos. Vamos a empezar con nuestra cocina, con nuestro cocimiento y vamos a llevar a la lumbre nuestros ingredientes. Muy bien, ya tenemos agua que se está calentando para poner nuestra carne. Antes de poner nuestra carne y ponerle la cebolla, esta cebolla la vamos a tatemar, la vamos a quemar. Que quede bien quemadita, que quede bien tatemada, para que una vez que esté tatemada se la vamos a poner a nuestra olla. Ya tenemos la carne lavada. Este sabor que va a tener la cebolla tatemada, va a ser delicioso. Ahí la vamos a dejar tatemar. Bueno, miren, ya está bien tatemada nuestra cebolla. En nuestra cacerola, en nuestra olla, repito, ya teníamos agua caliente, vamos a poner nuestra cebolla. Eso le va a dar un muy buen sabor. Vamos a ponerle cuatro dientes de ajo. Y vamos a colocar nuestra carne. Miren, la colita del cerdo tiene grasita. Eso le va a dar un poquito de más sabor. Miren, el pedazote de lo que es el espinazo del cerdo. Es huesito, pero tiene carne. Y eso, miren, esto le aporta bastante sabor. Lo que es el hueso, lo que es la grasita. Lo podemos hacer de pollo, para que tenga otro sabor también. Ahora, lo que le vamos a poner también para cocinar, va a ser las hojitas de laurel. Y van a hacer unas hojitas de lo que es el orégano. El orégano lo vamos a ocupar de dos formas. Una, que es orégano fresco, para que tenga sabor. También, si no tienen orégano fresco, le podemos poner orégano seco. En este recipiente, voy a poner a hidratar mi chile guajillo. Le podemos quitar la semilla, o sea, la podemos dejar, que de todos modos, yo lo voy a colar. También podemos poner nuestro chile de árbol. Hay muchas formas de hacer nuestro pozole. Bueno, algunas personas suelen ponerle tomate. En mi estado, solamente le ponemos chile guajillo. Así, suficiente chile guajillo para que le dé ese color. Para que se hierva de una sola vez, todo y esté todo al mismo tiempo, le vamos a agregar, primero que nada, una cucharada de sal. También le vamos a agregar el maíz. El maíz que viene en la bolsita, lo vamos a enjuagar un poquito, porque viene con una, de la fábrica viene con una agüita, que es blanca. No es malo, pero, se lo agregamos. Porque son duritos. Aunque viene precocido, también tarda un poquito en cocinarse. Entonces, es un pozole bien rápido que vamos a hacer. Le vamos a agregar el maíz. Vamos a dejar hidratar nuestros chiles y ahorita que dé el hervor, lo vamos a licuar y se lo vamos a colocar. Entonces, vamos a esperar a que hierva y a que los chiles se hidraten, se enfríen y poderlos moler. Bueno, amigos, miren, mientras nuestro pozole se está cocinando, nosotros vamos a partir finamente nuestro acompañamiento, que es el rábano. A mí me gusta así, en pedazos pequeños. Vamos a picar nuestro rábanito. Si se acuerdan que nuestro chef nos ayuda bastante, entonces, él también quiere picar lo que es el rábano y la lechuga. Entonces, vamos a dedicarnos en este momento a lo que es picar rábano, cebolla y lechuga. y lechuga. y lechuga. Y lechuga. Miren, ahí está mi chepcito ayudándome como siempre, picando. Tiene un recipiente con agua para poner el rábano y que no se le haga feo. A esa agüita hay que ponerle una gotita de limón y una cucharadita de sal para que se conserve y que no se ponga oscuro lo que es el rábano. Y ya está. Y ya está. Ya vieron, vamos a volver con nuestro chepcito, que es experto en picar. Finito, finito, finito que pica la lechuga Ya pico su sal boya y ahorita va con su lechuga Este niño si me gana picando Y haciendo comida muchísimo más No por presumírselos, pero cocina muy, muy bien Tiene muy buen sazón Así que le vamos a pedir que nos haga de vez en cuando también una recetita Para que nos demuestre y nos enseñe y nos publique su comida y su sazón Miren nuestra carne ya está empezando a hervir Le salieron unos granitos, unas espumitas de impureza Entonces hay que retirarle esta impureza que tiene la carne Ahora lo que voy a hacer es moler mi chile A mi chile también le voy a poner ajo y un poquito de cebolla Lo vamos a moler y se lo vamos a colocar aquí Lo podemos sofreír también antes nuestro chile Pero como va a hervir tanto y aquí se les va a dar el sabor Todas las hierbas de olor Entonces para mi en ocasiones que es así de rápido Para nuestra comida del día de hoy Lo vamos a hacer un poquito rapidito Entonces nada más vamos a moler nuestro chile Igual con ajo, cebolla, una poquita de sal y lo vamos a agregar Miren antes de agregarle nuestro chile Si le siguen saliendo estas impurezas que es lo de la carne Esta carne es fresca de la carnicería Recién matado el cerdito Sacrificado, para que no se oiga feo Sacrificado el cerdito para poderlo consumir Es fresca la carne Entonces también por eso le salen un poquito más de impurezas A lo que es la carne Antes de ponerle nuestro chile Entonces vamos a tratar de que todas esas impurezas sacárselas Miren por ahí se ve la cebolla tatemada Van a decir está quemada No está quemada la parte de lo que son las primeras cáscaras Pero el sabor que va a dar ya nuestra cebolla Es lo importante A mi me gusta colar lo que es el chile Entonces se lo vamos a colar Este chile es puro chile guajillo Repito le podemos poner tomate Le podemos poner más chile Más chile de otro Por ejemplo el chile habane El chile de árbol Más chile guajillo Miren esto es precisamente Lo que yo no quiero que se le vaya a lo que es mi caldo Mi pozole Entonces por eso a mi me gusta colarlo Incluso si ustedes vieron no le quité Yo las semillas Porque sabía yo que lo iba a colar Pero miren aquí está semillas Y lo que es el pellejito Ahí quedó Lo que vamos a hacer Para ya dejarlo terminar El pozole que sigue hirviendo Vamos a sacar un poquito la cebolla Uy está muy caliente Vamos a sacar un poquito lo que es la cebolla La vamos a cortar a la mitad Para que nos dé mejor sabor de eso Que ya está la cebolla cocinada Ok Ahí la dejamos Le damos una cortadita Y ahí se lo dejamos Entonces ahora sí Vamos a esperar a que esto esté Amigos Miren Ya está Ya lo probamos Ya está la carnita Ya están los granitos bien reventaditos Ahora sí llegó el momento A que todos nos gusta Es el probar Vamos a servirlos Para probar Vamos a poner el huesito Tiene bastante carnita Le ponemos la colita Yo quiero la colita La colita del cerdo Está bien rica Bien deliciosa Ese olor que hay en la cocina Se lo da el orégano Se lo da el orégano El laurel Estos sabores del maíz De todo Es un conjunto de sabores Que está delicioso Vamos a servirnos Para poder probar Miren Miren Estamos listos para probar Pero esto no se puede probar Si no tenemos el complemento Lo vamos a poner Lo vamos a poner el adorno Que es lechuguita Para que tenga mejor sabor Este pozole Este acompañamiento Para nuestro pozole Lechuga Le vamos a poner rábanos Miren estos rábanos Que están finamente picados Que les da un sabor exquisito Algo también importante Que tiene que tener el pozole Y así Es una pizca De orégano Orégano mexicano Y lo vamos a poner En nuestra manita Y lo vamos a Triturar Para podérselo poner aquí Y que nos quede bien finito Sus gotitas de limón Que no debe de faltar Su cebollita Que esto les da El sabor exquisito Aquí tenemos Para complementar Si les hace falta sal Un poquito de sal Y también Chile piquín en polvo Esto es totalmente opcional Para las personas Que les gusta Más picor En su comida Pero como tenía Chile de árbol En la salsa Que le pusimos Pues ya está Un poquito picocito Ahorita vamos a ver Si necesita Más Chilito Para ponérselo Vamos a Integrar todo Miren Yo les quiero presumir Estos aguacates Que es temporada Ahorita En el estado de Veracruz De estos aguacates Que son cremositos Que están Deliciosos Esto es totalmente opcional Generalmente En algunos estados Si les ponen El oro verde El aguacate A sus comidas A sus pozoles Pero bueno Yo nada más Se los doy como opcional Y Totopitos Tortillitas tostadas Para deleitarnos Con este pozol Amigos No me queda más Que agradecerles Su presencia Al canal Invitarlos A que realicen La receta A que se suscriban Al canal Que me manden Sus comentarios Que me regalen Una manita arriba Muchísimas gracias Muy buen provecho Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima A que realicen A que realicen Nos vemos en la próxima A que realicen Nos vemos en la próxima A que realicen A que realicen